Yo soy una persona que siempre está en constante aprendizaje, una persona que se equivoca bastante, me equivoco mucho, además lo digo siempre de manera pública, si puedo editar y corregirlo lo corrijo, si no lo dejo en una nota o en la caja de descripción del vídeo o en el comentario fijado. Y a mí pues cuando me ponéis comentarios diciendo oye te has equivocado esto es así o a lo mejor prueba esto lo otro pues a mí eso me gusta bastante porque al final aprendemos entre todos y yo aprendo mucho con vosotros. A pesar de llevar esto en estos años desde el año 2004 pero siempre hay cosas que no conozco, yo no lo sé todo y que algunas por la novedad pues aprendo a la fuerza o aprendo buscando o aprendo con lo que me dejáis. Y esto viene a cuento de, bueno ayer ya sabéis que subí un vídeo, subí un vídeo sobre el nuevo monitor 4K que me he comprado, el MSI Modern MD271UL, 271UL y en un momento del vídeo digo que he probado, que he probado por ejemplo en Windows 11, en Fedora y en ARSY me reconocía la resolución 4K nativa pero que debían 12K de plasma con plasma 5275 no me reconocía, se quedaba en 2K pero no había pensado, no había caído en la cuenta por esto de hacer el vídeo pues hacerlo a mi estilo, no había caído en la cuenta de la tarjeta gráfica es decir, debían ayer estaba con este en este monitor 4K estaba conectada al mini PC Slimbook AMD Ryzen 74800H como estáis viendo ahí en el vídeo y ese vídeo trae una gráfica integrada dentro de la AMD Ryzen 74800H, es decir una gráfica que yo tenía compartida el monitor 1080 y el monitor 4K y entonces el amigo Germán Ea me dejó un comentario que podemos leer aquí que dice muy probablemente esa resolución sea por la placa de vídeo por la placa de vídeo que no soporta una mayor resolución cuando hay varios, cuando por ejemplo en mi caso había varios conectores, varios monitores conectados quizás si solo conectas uno solo tomen la resolución máxima del monitor y es verdad yo ahí no comento que lo de la tarjeta de vídeo porque no había caído en la cuenta y yo ya le respondo bueno que sí que de todas maneras no obstante voy a usar la resolución la equivalente a 2K porque en 4K es decir no se ve nada se ve todo bastante pequeñito y él me vuelvo a comentar que sí pero que se pregunta si no se vería mejor usando el escalado el escalado en Weiland es parte del protocolo y se informa a la librería gráfica de este y calcula que en lugar de hacer un reescalado están dibujando mayor tamaño directamente que eso haría él, en tu caso el escalado lo hace el monitor si algún día tan 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 bueno pues entonces yo le vuelvo a comentar que acabo de probarlo en el pc de escritorio con la gráfica intel arca 770 la buena donde estoy ahora mismo y perfecto además el 4k nativo lo puedo poner a 2k 2560 x 1440 al 100% y perfecto no hay que reescalar y se ve todo tal y como en devian se veía en el otro vídeo en 2k 2560 x 1440 y luego también hice una publicación, dejé una publicación en la pestaña comunidad del canal donde ponía resoluciones de mi nuevo monitor msi 4k en el pc con la gráfica intel arca 770 se puede poner a 2k 2560 x 1440 al 100% de escalado y queda perfecto y aquí otro compañero me deja a Eusebio a 2k sería un 125 o 150 no? si a 2k es decir a 2k sería en la resolución nativa de 3000 y pico que ahora vamos a verla al 150% el a 200 sería el equivalente a un digamos a un 1080 ok y a 4k 200 y queda tope flama ok y dice bueno lo vas viendo sobre la marcha cuando lo veas igual y también otro compañero michael de bien michael de bien michael te necesito bueno que era kit pero ya sabes que michael dice has probado resolución 4k y 200 de escalado se ve brutal yo le contesto que no pero bueno eso es lo que he hecho entonces bueno lo primero lo primero aclarar que yo no había pensado en el vídeo anterior en la tarjeta gráfica que tiene mucho que ver al conectar varios monitores y varias resoluciones y monitores 2k 4k 8k 6k la tarjeta gráfica evidentemente tienes que tener tarjeta gráfica en este caso estoy en arlino en plasma 613 y tengo la tarjeta gráfica intel a rc a 770 16 gigas de uberran que esto es una tarjeta gráfica grandísima capaz de conectarle 18 mil monitores a 2k 4k 6k 8k o lo que quieras ok eso es lo primero ahí pues tengo que resaltar porque yo ayer no pensé en eso lo segundo si he probado he probado como como me comentan en youtube he probado a 2k perdón a la resolución nativa del monitor y donde está la tarjeta ahí está y escalándolo a un 200% y aquí estaría ok esta sería la resolución nativa del monitor que vamos a verla vamos a verla voy a abrir aquí el si lo encuentro venga la resolución nativa del monitor lo voy a ponerla por aquí ok sería a 3840 x 2.000 2160 3840 x 2160 en esa resolución nativa del monitor poniéndolo a un 200% sería eso se ve como 1080 fantástico veis como dice el compañero michael debian se ve brutal veis plasma 613 con este monitor con esta resolución en una gráfica que puede como es la intel rc a 770 y esta resolución pues sería perfecta para trabajar aquí pero a la hora de grabar donde yo quiero ir a la hora de grabar vídeo creo que para mí para mí a la hora de grabar el escritorio para cualquier tutorial o para enseñar cualquier cosa creo que para mí es mejor en vez de ponerlo a la resolución nativa del monitor que sería vamos a ver aquí nuevamente la resolución nativa sería 3 mil 840 3840 x 2160 y ponerlo a un 200% como está viendo aquí o un 150% que sería más o menos como un 2k prácticamente no cambia nada creo que para mí para mi caso para mi caso para lo que yo hago me viene mejor lo siguiente ponerlo a 2k como estáis viendo que admite este 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 monitor 4k dentro de las configuraciones dentro de los escalados dentro de los tamaños que admite por defecto pues estaría el 2k al 2560 x 1440 ok a un 100% esto sería esto sería mayormente 2k 25 60 14 40 a un 100% puedes puedes subirle al 120 a 130 140 sí pero en 2k en esta resolución pues subirle a eso ya se queda un poco feo un poco borroso y porque creo que para mí para 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 el tema de grabar el escritorio es mejor esta resolución que ponerlo por ejemplo al al 4k y al 200% de escalado porque sería 1080 sería bueno pues si quiero hacer una cosa más mínima una cosa que tampoco requiere tener muchas cosas abiertas al mismo tiempo para que no ocupen toda la pantalla pero si quiero hacer un tutorial quiero grabar la pantalla con muchas cosas en pantalla que me quepan sería la ideal está además también teniendo en cuenta que oves estudio tiene esta resolución en sus presos de manera nativa puedes seleccionarla y programas de edición de vídeo pues también tienen esta resolución 2k 2560 x 1440 en sus presos para a la hora de editar un vídeo no tendrías no tendrías que estar por ejemplo poniendo en el editor resolución custom es decir modificada y poniéndola tú pues más o menos para que coincida porque ya os digo que una 4k que una 4k a 150 que es como dije ayer que tomaba por defecto no sé exactamente si es 2560 x 1440 no lo sabría no lo sabría marcar en obs qué medidas son exactas lo mismo me pasaría que en 4k nativo al escalado 200% como ha visto antes tampoco sabría exactamente qué poner en obs estudio sin embargo en esta resolución 2k si obs estudio toma por defecto cuanto que detecta la pantalla de cuando le dices capturar el monitor ves aquí en vídeo que detecta por defecto 2560 x 1440 ok tanto para la nativa que he bajado el monitor como la salida es decir la base lienzo como la salida entonces sería mucho más cómodo para mí grabar en 2k en esta resolución bajando el monitor que no poniendo que no poniendo el monitor en 4k en 4k resolución base de serie y luego escalando ra escalando como se pronuncie el el escritorio a un 150 que sería más o menos esto a un 200 por cien porque ya lo haría como comentaba el compañero white land ya no sería el monitor aquí entiendo y vuelvo a repetir no soy un experto en esto en mi primer 4k es cualquier cosa que yo cometa un error cualquier cualquier imprecisión que yo diga me la podéis dejar abajo en los comentarios yo entiendo que aquí en esta resolución como el monitor tiene dentro de las compatibles está lo que está escalando es el monitor y no bailan y sería más fácil digo yo supongo yo que no estaría trabajando el sistema sin embargo si yo lo pongo a un a 4k un escalado 150 o a un escalado de 200 ésta lo está haciendo baila y estaría trabajando baila y estaría consumiendo más recursos entiendo yo vuelvo a repetir si cometo una imprecisión si me equivoco podéis dejármelo abajo la cajita de comentarios entonces creo que voy a dejarla en esta resolución de hecho ya he dejado art plasma en esta resolución fedora 40 con 46 en esta resolución es ir a 2k a 100% y windows 11 también lo he dejado esta resolución que está en este en este escritorio con la misma gráfica en triple boot también lo he dejado en 2k al escalado a 100% que sería esta resolución que admite de fábrica al monitor la segunda debajo de la de la 4 de la 4k también lo he lo he probado en fedora en genome activando reescalado porque el genome de serie no lo trae pero en una orden terminal y ya está y aquí lo tenéis ok puedo aumentar lo que aquí hay pantalla de sobra aquí en fedora en genome 46 como veis tiene la resolución 3840 por 2160 que sería la nativa y la inmediatamente inferior es la 2560 por 1440 que es la llamada 2k así que todos mis sistemas los tres sistemas que están en este slim book y mera en este pc con esta tarjeta gráfica con la intel arce a 710 he dejado de manera nativa el escalado que soporta este monitor de 2560 por 1440 es decir 2k a un 100% bien para que se vea así y yo creo que es lo mejor lo mejor para mí a la hora de grabar a la hora de grabar el escritorio y a la hora de mostrar a la hora de demostrar cosas en el escritorio ok bueno esto es la más o menos lo que ido investigando y en estos dos días que tengo el monitor pues lo que lo que lo que he ido viendo de nuevo vuelvo a repetirme a dar mis mis agradecimientos a toda la gente que me dejáis cosas que bueno que yo desconozco por ser novato en estas en estas líneas a pesar de llevar mucho en esto pues hay cosas que voy aprendiendo en el día a día y es algo maravilloso que vayas aprendiendo que nunca dejes de aprender y bueno gente por lo demás estoy muy contento en el tema colores en el tema respuesta la pantalla está de calidad de ips bueno todo lo que os deje en el link de abajo volveré a dejarlo el link a la página de msi y el link de compra amazon enlace referido por si lo queréis comprar con mi con mi con mi referido y nada más estoy muy contento con este monitor y entonces pues para 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 el trabajo pues creo que la mejor solución para mí es dejarlo en 2k nativo al cien por cien porque es una resolución que admite de serie este monitor y no tiene que y no tienes que ponerlo a 4k por ejemplo y que lo escale igual en que trabaje igual yo he hecho he comparado este 2k este 2k que estáis viendo aquí ahora mismo lo he comparado con con el poniendo el monitor a 4k a un escalado 150 por ciento y no hay diferencia ni tamaño de letra ni prácticamente no no hay diferencia en todo caso si aquí ves algo algo pequeño y quiere demostrar algo simplemente pues con control con el signo más pues puedes aumentar a firefox como de hecho lo he aumentado un poquito y puedes aumentar la terminal en la fuente con control de signo más como de hecho lo ha aumentado lo ha aumentado un poquito y vuelvo a repetir mis disculpas por ayer con debian que estaba en el mini pc con la gráfica integrada y tenía dos monitores conectados y entonces se quedaba ahí yo en aquel momento no pensé en la tarjeta gráfica a la hora de conectar monitores algo tan importantísimo como en la tarjeta gráfica quién va a alimentar quién va a alimentar esos monitores ok espero haberme explicado pero han explicado bien cualquier cosita lo podéis dejar abajo en la cajita de comentarios en el mundo lindos juntos hasta el final con salmo orejo chica libertad es real